¡Hola! Hoy vamos a hablar sobre Dying Light 2, la secuela de uno de los juegos de zombies en primera persona más conocidos y queridos por su comunidad. Dying Light no solo era pionero en combinar el parkour con zombies, sino también fue un juego que tuvo varios años de soporte después de su salida. Eso hizo que la gente confiara más en lo que podía hacer en un futuro esta desarrolladora, Techland. Una compañía polaca que hace juegos desde más o menos principios de los 2000. Quizás suene alguno como Call of Juarez o Skacy 2001. En español, Ajedrez 2001. Es que como os dije son polacos. Incluso tienen su propio motor gráfico, el Chrome Engine, el cual han ido mejorando durante los años y han utilizado en la gran mayoría de sus últimos juegos. Su popularidad y el periodo donde realmente se hicieron conocidos fue con Dead Island, su primer juego de zombies, al cual le tengo cierto cariño ya que a pesar de no ser perfecto y en muchos aspectos ser un poco mierda. Fue uno de esos juegos donde te lo pasabas genial jugando en cooperativo con tus amigos, reventándole la cabeza a los zombies y looteando y agarrando todo lo que veías. Después de este hicieron el Dead Island Riptide, el cual es lo mismo pero con otra historia. O sea, es literalmente un DLC vendido como un juego aparte. Sin embargo, a pesar de la gran popularidad de su nuevo juego, nunca hicieron una continuación. Una secuela directa que se llame Dead Island 2. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, resulta que el nombre Dead Island no les pertenece a Techland, sino a Deep Silver, la empresa que publica el juego. Entonces lo que ocurrió fue que Techland se separó de Deep Silver. Deep Silver contrató a Jagger para hacer Dead Island 2, lo empezaron a desarrollar, enseñaron un super tráiler para anunciar que lo estaban haciendo, se filtró un gameplay del alfa y después... No se supo nada más de él. Y bueno, pues Techland se puso a trabajar en un nuevo juego de zombies. O sea, Dying Light 1. Este título, si lo habéis jugado, veréis que comparte muchísimas cosas con Dead Island. El motor gráfico, la manera en la que interactúes con el mundo, la jugabilidad se siente también muy similar pero bastante más mejorada... En resumen, un digno sucesor de Dead Island. El mix entre los zombies, el combate, el mundo abierto y el parkour fue lo que hizo popular a este juego. Y si le sumáis el contenido que fueron añadiendo, los DLCs y el soporte durante los años, hizo que ganaran bastante más fans y confianza entre los gamers. Tres años después del lanzamiento de Dying Light, anunciaron la secuela. Mostraron gameplay y empezaron a crear hype. Enseñando mejores gráficos, un mundo mucho más grande, más complejo. Una buena historia que incluso iba a cambiar cómo se veía el mapa en el que jugabas dependiendo de las decisiones que tomases. Realmente algo interesante y una mejora del primer juego. Así que al ser la anterior entrega a un juego bastante querido, tener el listón relativamente alto, enseñar una demo que se ve bastante guay y retrasar el juego no sé cuántas veces. Es obvio que la gente va a esperar que 7 años después hagan algo significativamente diferente. Ah, porque claro, no os he dicho que el juego lo han retrasado como 83 veces. Primero dijeron que saldría a principios de 2020, después a principios de 2021, pero al final lo sacaron a principios de 2022. ¿Cómo cojones estaba el juego en 2020? ¿Cómo para necesitar dos años más de desarrollo? No tengo idea, pero esta historia me está recordando bastante a Cyberpunk. Unos polacos que hacen juegos, prometen algo que no cumplen, enseñan una demo increíble, retrasan su juego durante un par de años y después sacan un producto totalmente diferente. Obviamente estoy exagerando, lo de Cyberpunk es mucho peor, pero hay cierta similitud y lo quería mencionar. Ahora que ya sabéis el contexto de todo lo anterior a la salida de este juego, hablemos sobre él. ¿Qué tal está Dying Light 2? ¿Vale la pena? ¿Es un buen juego? ¿Es mejor que el primero? Si queréis saber si es mejor que el primero, os respondo ahora mismo. Sí, es mejor que el primero, pero no de la manera que quizá pensáis. No nos engañemos, el juego es muy parecido al primero. O sea, han cambiado varias cosas de la jugabilidad, lo han mejorado y perfeccionado en ciertos aspectos y está bien, es entretenido, sobre todo si os gustan este tipo de juegos. Si nunca habéis probado ni The Dying Light ni el primer Dying Light, definitivamente os recomiendo este. Quizá a algunos les gusta más el primero, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Y hablando de gustos, ya que estamos aquí, ¿por qué no os suscribís a mi canal, le dais me gusta al vídeo, dejáis un bonito comentario diciendo qué os parece a vosotros el juego y me seguís en Instagram y Twitter. Y Minespace. Es broma, no tengo Minespace. He estado jugando en directo a Dying Light 2 en cooperativo con un amigo. Twitch.tv barragazapachos. Creo que estos juegos de Techland son bastante más disfrutables si los juegas acompañado. He jugado a todos los juegos de zombies desde que salieron. Y la verdad, a pesar de todos los errores que tienen estos juegos, me lo he pasado bastante bien jugando en cooperativo. Creo que, si lo juegas de esta manera, vas a perdonarle bastante más los errores que tiene que si lo haces en solitario. ¿Puede? Ayúdame, por favor. No quiero. Hago una cosa, me acabo de subir a un edificio de... ¿No te piensas que voy a bajar yo conmigo? La jugabilidad y las mecánicas de Dying Light 2 son bastante sólidas. Puedes desbloquear habilidades, conseguir nuevas armas, mejorarlas parcialmente, vestir a tu personaje con ropa que te da diferentes tipos de beneficios, como ganar experiencia por hacer parkour o mientras combates, descubrir lugares para lutear un montón de cosas y objetos, capturar edificios para tu bando... Lo típico y básico de un RPG actual. Aparte del mapa, que es supuestamente cuatro veces más grande que el del primer juego. Hay una buena verticalidad, usas paredes y todo tipo de objetos que hay en la ciudad para escalar a los lugares más altos o bajar a sitios ocultos que están en lo más profundo de la ciudad. Y hacer todo esto con parkour es mucho más divertido. El problema es que se buguea bastante y te vende muchísimo en las circunstancias más jodidas, como cuando te está persiguiendo una horda de zombies. ¡Qué pedazo de mierda de control, tío! ¡Pero ahora no sube! ¿Qué pasa? Mi personaje se ha caído por algún motivo, el cual yo no comprendo. ¿Qué ha pasado ahí? Porque te pregunto que no entiendo. Sobre todo falla cuando estás en lugares estrechos o más pequeños. Sí, bien. Agárrate de ahí. ¡Qué cojones! ¡Tío, qué hace el personaje! Pero aún así, es bastante divertido ir corriendo por los techos y escalar edificios. Moverte entre los zombies y usar el parkour a tu favor para diferentes tipos de situaciones y para explorar este mapa tan grande y relativamente detallado, sin tener ni una sola pantalla de carga de por medio. Pero el problema que veo aquí es que técnicamente no han dado un paso muy grande. No ha mejorado significativamente como para haber tardado 7 años. Parece más un juego que salió 3 años después del primero. Es la misma fórmula, pero ligeramente retocada. El mismo gameplay, pero ligeramente retocado. Los mismos gráficos, pero ligeramente retocados. Las caras de los NPCs sí que han mejorado, pero tampoco son gráficamente increíbles hoy en día. Y después han puesto alguna que otra cosa más, como un gancho, un parapente, algún que otro zombie nuevo. Es muy similar a Dying Light 1. Me lo he pasado bien jugando a Dying Light 2, y aún habiendo mencionado todo lo positivo del juego, si yo soy honesto, si no lo hubiese jugado en cooperativo, no sé si lo hubiese continuado. ¿Gaz? Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. ¿Estás viendo el zombie? Sí, 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 sí. Tejándote de hostia cuando ya le he dado a buscar. Escúchame esto, que el Cyberpunk 2078, pues ojalá no siga en todo el juego. Así no, por lo menos, no hace un juego más 3D. Escúchame, me ha hecho daño. El hecho de reírme con mi amigo de las gilipolleces y bugs que ocurren constantemente en el juego es de las únicas cosas que me mantienen jugándolo, porque la historia, joder, es un bodrio. Y tranquilos, que no os voy a hacer spoiler. Aunque tampoco es que me haya enterado lo suficiente como para haceros spoiler. ¡No! ¡Hostia, Robert Downey Jr.! Esta historia es muy enrevesada y aburrida. Al final no sabes qué cojones está pasando. Desvaría mucho, de una cosa pasan a la otra muy rápidamente. No sabes muy bien qué está pasando y te cuentan muchas cosas de relleno que no sabes a qué vienen o que tienen que ver con la admisión que estás haciendo. ¿Te has acostado con alguien débil, Edad? Uy, esto qué cojones es. Llegas a la ciudad con una misión y empiezas a conocer a gente. Y todos tienen que contarte su vida de la manera más densa y aburrida posible. Hola, chaval. Sí, mira, es que yo estaba con mi hija cocinando y pues vino un zombie y se empezó a comer mi guiso de papas. Y le dije, ¿qué haces? Y me dice... Y pues le eché de casa porque era muy mal educado y después me fui a pescar con mi hija al pantano y nos encontramos con mi ex esposa. Y pues tuve una discusión muy larga en frente de mi niña y a mí eso pues no me gusta y pues me enfadé mucho y tiré a mi ex mujer al lado. Pues se la comieron los zombies y pues te quería pedir que por favor me ayudes porque esto ahora es un problema muy grande y ahora no tengo papas. Son un coñazo. Qué gente más pesada. De verdad, algunas veces te pones nervioso de la cantidad de gilipolleces que sueltan los personajes sin ni siquiera haberles preguntado. Si has venido a preguntarme si tengo novio, no, no lo tengo. No, no, hija, no te flipes. Pero eso no significa que tengas la más mínima posibilidad conmigo. Mirad, si ya me conocéis, sabéis que me gusta mucho Fallout, sobre todo el New Vegas. Señora, por favor, no corra. Qué bien. Genial. Me gusta jugar historias donde los personajes son interesantes, donde puedas disfrutar de una trama entretenida y donde da ganas de ir a hablar con algún NPC para que te cuente una historia que realmente vale la pena. En Dying Light 2 no he tenido apenas esa sensación. La gente se vuelve muy pesada a la larga e incluso algunas misiones se sienten vacías. Hay varias de estas misiones que son literalmente hablar con un tío que acabas de conocer, te da un sermón sobre no sé qué cosa para después mandarte a hablar con otra persona que está a 10 metros para después volver al tío que te dio la misión y decirle, sí tío, ya has dado con quien me dijiste, para que él te diga, muchas gracias chaval, aquí tienes 100 monedas de oro y un poco de experiencia. Y así no sé cuántas misiones. Resulta tan pesado y cansino que es que al principio lo toleras, pero cuando llevas 20 horas no tienes más ganas de escuchar a nadie. Oye, ¿has visto a Sofie? Sofie, sí, fue a, dijo, se fue por ahí. No es tan divertido. Espero que sí. Me cago en mi puta madre. El simulador de tocarme la polla. Yo creo que lo cogería y lo tiraba. Aparte de que la manera en la que el juego te enseña estos diálogos y la historia que quiere contar es muy intrusiva. Abres una puerta, cinemática. Te acercas a alguien, cinemática. Caminas por una puerta, cinemática. Sangre, debe ser de Birdie. El rastro me llevará a él. Madre mía, se ha parado a ponerme una puta cinemática para ver un pedazo, para ver una mano con sangre, tío. Constantemente cinemática tras cinemática bloqueando completamente tu personaje sin que te puedas mover. ¿Por qué no corre? ¿Qué cojones? ¿Por qué haces así? ¿Qué coño le pasa? Y encima de todo te cambian el campo de visión. O sea, usan los ojos de tu personaje como si fuese una cámara. Hacen zoom y cambian la lente intentando como imitar un estilo de película de Hollywood o algo del estilo, pero acaba apareciendo una especie de telenovela barata polaca con una historia mediocre. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Esto parece de Bollywood, chaval. Esto parece una escena de una película de Bollywood. Esto parece una escena del cine indio de Bollywood, tío. Devuelve la llave, muchacho, o moriréis todos. Algunos juegos sí saben ponerte cinemáticas y enseñarte la historia a través de ellas. Te pueden gustar más o menos. Quizá simplemente no es tu estilo, pero pueden llegar a estar muy bien realizadas. Aquí, no. Dying Lake 2 sufre de lo mismo que los anteriores juegos de Techland. Se sienten muy similares, porque siguen siendo iguales en cómo cuentan la historia. Matas zombies, vas a hablarle a alguien. Cinemática en primera persona. Matas más zombies, hablas con otra persona. Cinemática en primera persona. Sigues matando zombies, vas a otro lugar. Otra cinemática, pero en tercera persona. Siempre igual. En ese aspecto, llevan haciendo lo mismo desde hace más de una década. No se han renovado. No tengo un problema con las cinemáticas como tal. Es simplemente que en este juego abusan de ellas. Son muy sobreusadas. ¿Por qué me pones una cinemática por absolutamente todo? Es muy tedioso. ¿No puedes contármelo dentro del juego? Y a eso, súmale que la historia es súper aburrida. Es un combo bastante... Aunque, bueno, estos juegos de zombies que ha hecho Techland no tienen guiones que sean muy interesantes, la verdad. Creo que esta es la parte más conflictiva del juego. Si tuviese una buena historia, honestamente, ni me estaría quejando. Y a pesar de que una sí seguiría siendo muy similar al primero, creo que sería un juego muy sólido. Y probablemente lo recomendaría, sin duda alguna. Al parecer Dying Light 2 tuvo un desarrollo bastante problemático, haciendo que cambien el estilo artístico, rebajen la calidad de los gráficos y el mapa sea diferente. A pesar de haber perdido el estilo artístico original, que probablemente muchos van a decir que prefieren, el juego sigue manteniendo unos bonitos gráficos que no destacan en lo técnico, pero sí son agradables a la vista. Y aunque el juego esté basado en un mundo post-apocalíptico lleno de zombies y destrucción, cuando escalas a lo más alto de los edificios te da una sensación de tranquilidad, una vista apacible e incluso relajante de la ciudad, casi haciéndote querer vivir y experimentar en ese mundo tan bonito, pero al mismo tiempo tan caótico. El problema es que el juego también desvaría en este aspecto. En ocasiones se ve muy bien, pero en otras parece que estás jugando un juego de la última etapa de la PlayStation 3. Sí, tío, tiene un rollo como de juego de hace 15 años. Pero bueno, en general son gráficos decentes, funcionan y cumplen. Lo único que no me gusta es que no es lo que nos enseñaron. Es otra vez la misma mierda. Prometen y enseñan algo y después no lo cumplen. Wow, estás flotando como un profesional cerrajero. Increíble. Wow, qué cojones ha sido eso. Wow, cómo abrí la puerta. Ese juego es realmente sorprendente. Oh, es increíble 2020. Por último, y para ir acabando, hay una serie de problemas que creo que deberíais saber. Primero, el juego tiene tutoriales un poco invasivos que saltan cada dos por tres, sobre todo al inicio del juego. A veces estás jugando y te pueden saltar en mitad de una pelea, haciendo que los tengas que sacar rápidamente para poder defenderte y no los puedas leer. No me pongas esto cuando hay un pu... zombie de mierda persiguiéndome porque me cago en tu madre, ¿sabes? Ya ha pasado como tres veces. Los tutoriales y los menús no paraban el tiempo porque estábamos en cooperativo, así que no creo que sea mucho problema si estás jugando vosotros solos. Segundo, si juegas en cooperativo, no esperes que la historia tenga sentido o uses dos personajes diferentes. Como en el primero, aquí, tu amigo y tú utilizáis al mismo personaje. Por cierto, ¿por qué somos los dos el mismo personaje? Pues no lo sé, pero en el primero también pasa algo. Es como si vivieseis la historia de un solo tío con dos cuerpos, haciendo que a veces haya dos personas viviendo un mismo sueño o alguien diga, ¡eh, eres solo uno contra dos! ¡No puedes con nosotros! ¡Buah! ¡Qué ganas de partirle la cabeza! ¡Hagan sus apuestas! ¡Tres contra dos! No tiene mucho sentido, pero como ya os dije, la historia en general tampoco es que esté muy bien contada. Tercero, no puedes reparar armas. Se te rompen y listo. Diles adiós. No sé a quién se le ocurrió esto o por qué lo hicieron, pero es bastante ridículo. No me sorprendería que en el futuro lo arreglen porque hay un montón de gente quejándose sobre esto actualmente. No solamente el anterior juego tenía una mesa de crafteo, sino también Dead Island, siendo de 2011, tiene una mesa donde puedes construir y reparar tus armas. Cuarto, las animaciones a veces pueden llegar a ser bastante malas. ¿Qué coño, Eugene? Para, 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 para. La manera en la que estás... ¡Qué cojones! Mira, mira cómo... Y tú también, ¿qué te piensas tú qué tal, Lidia? Pero, ¿qué cojones es esa mierda de animación? Déjame verte, déjame verte. ¿Qué cojones es esta mierda? Pero, ¿qué coños es esta animación? ¿Y a quién cojones se le ocurrió? ¿Quién dijo? Sí, bueno. Esta es animación. Así se queda la animación. Fue un orangutan yendo por un túnel. Quinto, el juego es solo cuerpo a cuerpo. Exceptuando una ballesta o un arco, no esperéis que haya armas de fuego como en el primero, porque no las hay. Esto que veis en pantalla es básicamente lo más cercano a una pistola que vais a encontrar en el juego. Una escopeta de mano descartable. Sexto, tanto los NPCs como los zombies están bugueadísimos. No te pares para decirme eso, hija. ¿Y ahora? No, espérate que tenemos que estar con ella, tío. No quiero ir. Sigue el agua. Ahora. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Es raro, porque algunos incluso se vuelven inmortales y ni siquiera te atacan. No sé si se cae. ¿Qué? ¿Aso voy arriba del top? Y los zombies, cuando los matas, cada dos por tres se ponen de pie y se quedan congelados. Qué bien hechos, es que me encanta, de verdad. Me parece tan buen juego que es que flipo. Aunque, bueno, esto supongo que con el tiempo lo arreglarán. Séptimo. Aparte de los que os acabo de enseñar, hay todavía más bugs. Bugs que pueden ser un poco molestos. Por ejemplo, hubo un momento en el que se bugueó y una puerta no se abría, dejándonos encerrados en una habitación de la cual no podíamos salir. Eh, una pregunta, oye. ¿Está muerto? Porque me parece como que está vivo. Lo tengo en la cabeza, tiene la cabeza reventada ahora mismo, ese señor. Ya, ya, el mío también. Pero es que pone que lo tenemos que matar todavía. Elimina a los matones y el punto está encima de él. Chame. Yo qué sé, le voy a meter con la lanza. Estás de coña, tío. Es él el que falta, tío. Tío, en serio, encima no nos deja ir por ningún lado, tío. Es que está vivo. Se ha bugueado. Entonces tuvimos que reiniciar el juego y hacer toda la misión desde el principio. No, no podemos salir por ningún lado. No, pues no, espérate. Ah, bien. Increíble. Guau. Y esto no solo nos pasó una vez, sino repetidas veces en diferentes partes del juego. Tía, que me acabo de matar otra vez. ¿Serio? Se ha bugueado el juego y ahora tengo toda la vida. Vale. Pues vale. Estaba muerto. No me deja abrir la puerta. A mí tampoco, a mí tampoco. A mí tampoco. ¿Qué está pasando, tío? Espérate. No salimos y entramos, ¿no? Es que otra no nos queda, tío. Salté tú y ahora me invitas y esto. Y es que no se puede hacer, ¿no? Madre mía, cole. No sé con certeza qué prioridad hay de que ocurra esto, pero sí ha pasado. Varias veces. Que no os sorprenda que en algún momento haya algún bug que te deje encerrado en un sitio del cual no puedas salir y haga que tu partida sea inservible. Y diréis, ya bueno, pues vas para una partida guardada anterior y listo, ¿no? Nope. Octavo. Los guardados son automáticos. Olvídate de cagarla tomando una decisión y retroceder en el tiempo como en el Fallout o el Skyrim. Si en algún momento malinterpretaste alguna pregunta, frase o decisión, lo siento mucho. Vas a tener que vivir con ella hasta el final del juego. ¿Qué? ¿Qué ocultas, Aiden? O, bueno, si quieres puedes empezarlo todo de nuevo y hacerlo exactamente igual hasta ese punto para cambiar esa decisión. Aunque, siendo sinceros, dudo que quieras hacer eso. Y bueno, ¿cuál es el veredicto final de Dying Light 2? ¿Lo recomiendo o no? Creo que si habéis escuchado lo que he dicho durante el vídeo, no va a hacer falta que responda esa pregunta. Si hay algo con lo que no estéis de acuerdo de lo que haya dicho, no dudéis en dejarlo en los comentarios para compartirlo con la comunidad. Siempre es bueno escuchar las diferentes opiniones que pueden tener los demás. Espero que os haya gustado el vídeo. Soy Gazaventures. Nos vemos en otra ocasión.